Música Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantaning with me for no reason Love drunk got me floored Like Chanel back in my porch I should've dropped you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you, it's yours And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get up to the best Only wanna get to be like that How you coming and going is high, yo You rub on my body but I know Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh De estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de raíz Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería besar Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Malo, malo, pero malo Malo, pero malo No estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Vale, no Te quiero pa' Lo tengo, no Chau, chau, chau Si tú lo dejas a él entonces yo ella la dejo Lo que es igual no es ventaja y entonces voy a perder yo Yo el más pendejo, qué bonito te quedó Eso que tú quieres mami tiene que salir pero de los dos No, todo depende de mí, también depende de ti Cuando tú estés ready y lista ya pa' darle paso tú me llamo y yo también lo digo